Todo comenzó a mediados de septiembre de 1998, cuando salió en varios diarios regionales la noticia del hallazgo de un cuerpo en una playa cercana al sector de Alto Hospicio. Este pertenecía a Graciela Saravia, de 17 años. Fue el 17 de septiembre de 1998 cuando Graciela transitaba por la costanera de Iquique hasta que tuvo la mala fortuna de cruzarse con un hombre llamado Pérez Silva, quien iba manejando por la zona. Según él, se había detenido para ofrecerle a la joven dinero a cambio de que tuvieran relaciones, a lo que supuestamente Graciela había accedido. Todo iba bien hasta que, según cuenta Pérez, la joven intentó robarle. Como consecuencia de esto y en medio de un ataque de ira, el hombre le había atado las manos, arrastrándola a la arena, donde la arrojó y comenzó a golpearla repetidamente con una piedra que había recogido del lugar. Esto hasta que la mujer dejó de moverse. Sin embargo, lo que no se había dado cuenta era que había estacionado su auto frente a un grupo de pescadores que en efecto lo habían visto. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un nuevo episodio de Mentes Perversas, en el cual hablaremos del famoso psicópata de alto auspicio, proveniente de Chile. Lo conozco hace ya muchos años porque me han llenado de notificaciones al respecto desde que empecé a hablar de casos policiales. Quería dedicarle, de todas formas, un tiempo apropiado para entenderlo porque había mucha gente interesada en el tema, así que por fin lo tenemos en el canal. Así que ahí arriba, el like está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Julio II Pérez Silva nació el 15 de julio de 1963 en Valparaíso, Chile. Pérez Silva nació en el seno de una familia bastante pobre. Según cuentan personas que lo conocieron en su etapa de estudiante, sus compañeros solían molestarlo por la ropa que usaba. Ya que mientras que todos ellos tenían uniformes y zapatillas, su familia no podía permitirse comprar el uniforme de la escuela y usaba calzados más baratos como sandalias. Además del acoso que sufría en la escuela, en su casa las cosas no iban mejor. Su padre era una persona extremadamente violenta y maltrataba física y verbalmente a todos en la familia. Mientras que su madre no podía hacer mucho para evitar esto. Según algunos testimonios, en una ocasión, el padre de Pérez Silva, cuando tenía apenas 7 años, le golpeó la cabeza contra la pared, dejándolo inconsciente durante algunas horas. Solo por el hecho de que el niño había entrado a la habitación de su padre sin permiso. Estas son algunas de las situaciones que salieron a la luz. Es muy probable que tanto Pérez Silva como el resto de su familia haya sufrido varias situaciones como estas durante mucho tiempo. En la escuela, Pérez Silva era descrito como una persona asocial. Además del bullying que recibía, no tenía amigos. Sumado a esto, no tenía el más mínimo interés en estudiar y completar la escuela. De hecho, solo hizo hasta octavo grado. Y este lo completó a la edad de 18 años, luego de repetir en varias ocasiones de grado. Lo único que parecía interesarle era el fútbol. Siempre que había partidos en la escuela, asistía. Pero no hablaba ni se relacionaba mucho con nadie. Simplemente estaba ahí, jugaba y luego se volvía a su casa. A la edad de 22 años, se casó con una mujer llamada Mónica Cisternas, con la cual tuvo dos hijas. Pero el matrimonio no duró mucho. Luego de separarse, se volvió a casar con Marianela Vergara, quien también tenía dos hijas. Este matrimonio fue mejor que el primero. De hecho, los testimonios indican que Pérez Silva era considerado como un buen esposo. Muy atento, no solo con sus hijas, sino también con sus hijastras. Pero esto contrasta bastante con otros testimonios de esa época, donde indican que el hombre intentó abusar sexualmente de sus hijastras. El matrimonio duró cinco años hasta que terminaron por separarse. Luego de esto, Pérez Silva se mudó a la ciudad de Iquique, al norte de Chile, cerca de la frontera con Bolivia, donde trabajaba cargando sacos de sal para trasladarlos y cargarlos. En una reunión social, coincidió con Nancy Boero, una funcionaria del ayuntamiento que era 14 años mayor que él y tenía seis hijos mayores. Nancy dejó una fuerte impresión en Pérez Silva. Después de solo dos semanas saliendo, decidieron irse a vivir juntos, recorriendo diferentes casas hasta establecerse temporalmente en un lugar que ella poseía en la avenida Pedro Prado. En 1997, Nancy tomó una decisión importante. Vender su terreno para comprarle un auto a Julio Pérez, aunque él en realidad no sabía manejar. Le pagó un curso de manejo para que pudiera aprender. El hermano de Nancy, Niels, solía acompañar a Julio en prácticas de manejo por los alrededores de Iquique y lo consideraba un buen hombre. Alguien que no bebía ni fumaba, aunque un poco reservado, pero siempre amable con Nancy. El Nissan Beige cambió completamente la vida de Pérez Silva. Sentado al volante, se sentía poderoso e importante. Tras años de cargar sacos de sal, finalmente dejó ese trabajo en enero del 2000 y comenzó a buscar empleos ocasionales que le permitieran trabajar como taxista durante sus tiempos libres. Mientras tanto, el Nancy se había mudado al sector de autoconstrucción de Alto Hospicio. Para que se entienda bien de qué estamos hablando, Alto Hospicio es una comuna chilena situada en la provincia de Iquique, en la región de Tarapacá, en el norte grande de Chile. Luego de la guerra del Pacífico, la cual concluyó en 1884, Alto Hospicio era una estación del tren Salitrero, un lugar en donde vivían unas 100 personas. Casi 100 años más tarde, para 1950, la tierra se comenzó a trabajar gracias a la llegada de los Aymaras, un pueblo indígena. Muchas cosas sucedieron en el poco tiempo que hubo hasta la actualidad. Ahora sería como una ciudad intermedia en la cual se han construido viviendas sociales en el intento de expandirla. Quizá el tema de que esté en el medio del desierto no ayuda a mejorar las condiciones del lugar, pero en definitiva está mejor que hace 70 años. Claro que eso podrían corregirme aquellas personas que vivan por el lugar. Aunque ha cambiado con el tiempo, Alto Hospicio es una zona de escasos recursos. Y si bien hay edificios, tiendas y transporte, entre otros detalles buenos para el lugar, aún así todavía se pueden observar partes muy vulneradas. El barrio es lo que acá en Argentina conoceríamos como villas. Para cuando el psicópata de Alto Hospicio comenzó a operar, por así decirlo, este lugar ni siquiera era considerado una comuna. Es a día de hoy que las quejas con la municipalidad son constantes. Los espacios públicos no están buenos para pasar el rato o siquiera para habitar en general. Suciedad, poco control, descuido, son algunas de las cosas que los locales destacan. Hace 30 años la situación era incluso peor y, como se podrán imaginar, el nivel de seguridad estaba por los suelos, lo cual claramente hizo mucho más fácil que algo tan horrible como este caso se diera por un buen tiempo sin muchas repercusiones. Claro que no fue solo eso, de todos modos. El clasismo y el machismo que se experimentaba tampoco ayudó, pero de eso hablaremos en un rato. La situación en Alto Hospicio fue tan indignante que, a modo de protesta, en el 2017 se pudo ver este cartel en la ruta, el cual decía, bienvenidos a Alto Hospicio. No tenemos hospital ni cementerio. La formación de la ciudad es relativamente reciente. Hace poco más de 30 años que llegaron grandes grupos de personas a este lugar, que en aquel entonces era más que nada desierto, a pesar de los intentos previos de poblarlo. En 1987 pasó de ser otro pedazo más de desierto a un lugar con sus primeras casas. En la dictadura llevaron a grupos de personas de otra región, destruyeron sus casas y fueron transportados hasta este nuevo lugar. No para que crearan realmente una buena vida, sino más bien para descartarlos sin que nadie los viera. Lo bueno es que la gente pudo construir una ciudad desde cero, de la nada misma. Lo malo es que estaban lejos de algún tipo de respaldo del Estado y llevó tiempo para que fueran tomados en serio. Y si bien ahora mismo hay conflictos entre chilenos e inmigrantes, este sigue siendo un lugar que se fue armando de a poco, año tras año. Y por lo que, para la época del psicópata de Alto Hospicio, no había una seguridad apropiada ni los recursos que se van dando con el pasar del tiempo. Era un lugar perfecto, por decirlo de alguna manera, para el desarrollo de un asesino serial que quisiera aprovecharse de la vulnerabilidad de estas personas. El primer crimen que comete Pérez Silva es en el año 1998. Estaba haciendo su rutina de taxista. Él en realidad no estaba registrado, era un taxista, digamos ilegal, y ofrecía llevar a la gente por las montañas o la costa a cambio de dinero. En un momento de aquel día, Pérez Silva se encuentra con Graciela Montserrat Sarabia, un adolescente de apenas 17 años. Según su propio relato, él le ofreció a la joven dinero a cambio de tener relaciones sexuales. Según Pérez Silva, la joven aceptó y se subió al auto. Luego fueron a un lugar donde no pasara gente, cerca de la costa. Cuando estaban preparándose para llevar a cabo lo que habían pactado, Pérez Silva se bajó por un momento del auto y dijo haberse percatado que Graciela le abrió la guantera. Tomó un poco de dinero que él tenía e intentó huir. Entonces él la persiguió, la atrapó y la golpeó con unas rocas en la cabeza hasta matarla. Luego abandonó su cuerpo en la playa después de enterrarlo. Recordemos que esto está basado en el testimonio de Pérez Silva. No podemos asegurar al 100% que el crimen se haya dado de esa manera. Quizá esto de que la joven intentó robarle y después huir fue una mera excusa de Pérez Silva para intentar justificar su crimen. Según él, no tenía planeado cometer este asesinato. Sin embargo, fue el primero de una seguidilla de homicidios que cometería durante casi tres años. Tal vez sí intentó sacarle dinero, pero la realidad es que más allá de eso, de lo cual personalmente dudo mucho, aquel acto de perseguirla y quitarle la vida fue tan solo su primer paso. Es muy casual que lo que ocurrió aquella vez fuera tan parecido a lo que siguió haciendo. Con estos datos es que se debate si ese primer asesinato fue como lo contó o lo tenía pensado desde antes. No como algo que se dio, sino como un plan que llevó finalmente a cabo. Lo interesante es que desde aquel primer momento hubo testigos. Como les contaba al principio, Pérez Silva había comenzado el asesinato en su auto, cerca de una bahía donde en aquel momento se encontraban pescadores. Ellos pudieron decir más tarde que habían visto a lo que parecía ser una pareja discutir y forcejear. Claro que desde donde estaban no podían decir realmente qué era lo que pasaba. Entre 1993 y 2001, por la zona de Alto Hospicio y alrededores, sucedieron una serie de desapariciones que causaron gran revuelo y malestar entre sus habitantes. Se trataba efectivamente de los homicidios que cometió Pérez Silva, los cuales pasaron sin ser advertidos e investigados por muchos años. Lo cual le daba a Pérez Silva una sensación de impunidad para que siguiera cometiéndolos. En total, cometió 14 homicidios, de los cuales 11 de sus víctimas eran menores de edad. Estos son algunos detalles de los crímenes que él cometió. El modus operandi que utilizaban la mayoría de sus crímenes era buscar chicas, generalmente menores de edad, en sus horas de trabajo como taxista. Cuando identificaba a una posible víctima, se le acercaba y le ofrecía llevarlas gratis. Una vez que lograba convencer a la víctima de que se subiera, manejaba hasta algún lugar recóndito y procedía a cometer estos horrendos crímenes. Una vez que terminaba, solía arrojar a la víctima, en ocasiones aún estando con vida, a profundos agujeros, algunos de entre 100 y 200 metros, en las zonas desérticas para deshacerse de sus cuerpos. El 24 de noviembre de 1999, mientras circulaba por alto auspicio, ofreció a Macarena Sánchez, una adolescente de 14 años, llevarla en su vehículo hasta el liceo. Posteriormente, mediante amenazas con un arma blanca, la sometió a una violación, tras lo cual la arrojó con sus manos atadas en el interior del pique Guanajaya, acabando su vida. En febrero del 2000, perpetró dos ataques en menos de una semana. El primero tuvo lugar el 21 de febrero contra Sara Gómez, seguido, apenas dos días después, el 23 de febrero, por el encuentro fatal con Angélica Ley, una promotora de teléfonos móviles de 23 años. Ambas fueron cruelmente asesinadas en medio de la pampa desértica. El jueves 23 de marzo del mismo año, exactamente un mes después del cuarto asesinato. Ultra joven acabó con la vida de la joven Laura Sola, de 14 años, repitiendo el despiadado patrón que ya había empleado con Macarena Sánchez. Delia Enríquez fue a hacer la denuncia rápidamente y contó lo siguiente. Me fui a carabineros e hice la denuncia por presunta desgracia. El carabinero me pegó una palmada en la espalda y me dijo, no te preocupes, vieja, las cabras a esta edad les gusta el dinero y se andan prostituyendo por un par de monedas. Me dijo que mi hija andaba puteando. Ese era el nivel con el cual los oficiales a cargo de una investigación le hablaban a los padres de las víctimas. Y digo eso porque esto no es una cosa de una sola vez, sino que realmente se repetía de víctima en víctima. En abril, el 5 de ese mes, atacó a Catherine Arce, a quien sometió a la misma trágica suerte que a Angélica Ley y luego escondió su cuerpo en un basurero ilegal. El 22 de mayo, Patricia Palma, de 17 años, salió del liceo en dirección a su hogar. En ese momento, Julio Pérez la secuestró para perpetrar sus abusos y arrebatarle la vida, abandonando su cuerpo junto con los de Macarena Sánchez y Laura Sola en Guanajaya. 11 días después, el 2 de junio, volvió a atacar. Violó y asesinó a Macarena Montesinos en el sector de Pampalmoche, repitiendo el mismo trágico destino que habían corrido Ángela Ley y Catherine Arce. Viviana Garay, de 16 años, sufrió la misma desgracia el 2 de julio, siendo interceptada, violada y asesinada con un golpe en la cabeza. La siguiente lista es el total de las víctimas que conocemos de parte de este hombre. Viviana Garay, de 16 años, Catherine Arce, de 16 años, Patricia Palma, de 17 años, Macarena Montesino, de 16, Macarena Sánchez, de 14, Laura Sola, de 15 años, Gisela Melgarejo, de 36 años, Angélica Palape, de 45 años, Daisy Castro, de 16 años, Sara Gómez, de 18 años, Graciela Sarabia, de 18, Ornella Linares, de 15, Angélica Lai, de 24 años e Ivonne Carrillo, de 15 años. Esto es sólo lo que sabemos hasta ahora. No está claro si realmente estas son todas las víctimas que tuvo. De hecho, se especula con varias chicas más. De estas 14 víctimas, la policía se mantuvo diciendo que eran prostitutas o que se iban a ver a sus novios en otras ciudades y que por eso no aparecían. De hecho, se ponían frente a las cámaras a afirmar que las chicas se habían ido de sus casas por voluntad propia y que las estaban esperando. Mientras tanto, Pérez Silva le ofrecía viajes gratis, entre grandes comillas, a jóvenes. Las engañaba para que se subieran al auto. Se aprovechaba específicamente de mujeres que estaban llegando tarde a lugares y veía cómo perdían sus medios de transporte, como el colectivo o bus. Y ahí, en esos momentos, les decía que él podía alcanzarlas. Fue durante una seguidilla de desapariciones que ocurre el secuestro y asesinato de Viviana Garay. En esta ocasión, el padre de la menor, Orlando Garay, al notar que su hija no estaba, empezó a mover cielo y tierra para descubrir su paradero, movilizando también a los familiares de las otras víctimas. Para él estaba claro que las desapariciones de las niñas estaban relacionadas entre sí y convenció a los otros padres para hacer algo respecto y poder descubrir la verdad detrás de cada una. Fue entonces que Garay vendió su bote de pescador y se dedicó a buscar a su hija. En ese momento, el misterio de las desapariciones de las jóvenes de alto hospicio comenzaría a generar interés a nivel nacional. Gracias a esto, el 18 de julio, se encontró la mochila y la ropa de Viviana Garay en un basural. Al mismo tiempo, en otro vertedero, los vecinos encontraron la mochila y el uniforme de Katherine Arce. Dos días más tarde, Inés Valdivia, madre de Patricia Palma, distinguió, en una quebrada de El Boro, la ropa interior de su hija. Iban poco a poco quedando detalles en el desierto que desenredaban los casos. Pero claro, todo esto de que sus hijas habían sido asesinadas, los padres de las víctimas ya lo sabían. Los que parecían ignorarlo eran las autoridades. Y antes de proseguir con el caso, es importantísimo destacar que durante todo el tiempo en que las víctimas desaparecían y eran asesinadas, todas las autoridades, desde la policía hasta el gobernador y el presidente, hacían caso omiso a estos crímenes y no los investigaban. Durante mucho tiempo, su respuesta a los reclamos de los familiares de las víctimas eran del estilo «Seguro su hija se fue a prostituir para ganar dinero y tener una mejor vida», alegando que era común que las mujeres cruzaran la frontera para ir a prostituirse a otros países como Bolivia y Perú. Sin duda, estas respuestas demostraban el machismo, clasismo y discriminación que sufrían las víctimas y sus familiares. Si bien uno quiere creer que a día de hoy declaraciones como esas generarían un gran repudio por parte de la sociedad, en esa época era un pensamiento común y aceptado por una buena parte de la población. Por lo que los familiares de las víctimas no solo tenían que soportar el dolor de las desapariciones de sus hijas, hermanas, tías, sino que también debían soportar la desidia de las autoridades y el resto de la gente. Con el correr del tiempo y gracias a la constancia y aguante de los familiares de las víctimas, las desapariciones comenzaron a tomar relevancia y fue mucha más gente la que comenzó a apoyar a las familias. Esto generó todo tipo de repercusiones políticas y sociales. Sin embargo, la resolución del caso se dio casi por casualidad. Debido al revuelo del público por la desaparición de todas las jóvenes, Julio Pérez Silva decidió no hacer ningún movimiento por más de nueve meses, hasta que las cosas se calmaron un poco. Pero el 17 de abril de 2001 volvió a actuar, acercándose a una menor identificada como Maritza luego de que la víctima se bajara de un autobús en una noche oscura. El hombre la agarró por la espalda, la agredió, la amenazó con un cuchillo, pero esta vez fue un poco diferente. La víctima por fin logró escapar. Esta joven volvió a su casa y sus padres la llevaron al hospital de Iquique, donde se le hicieron diversos estudios médicos y le extrajeron muestras de semen. Y aunque esta chica pudo salir viva y dar su testimonio de los hechos, Pérez Silva decidió seguir. También convengamos que no parecían estar pisándole los talones en lo más mínimo. Había evidencia en el cuerpo de la joven e iban apareciendo ciertos elementos de otras chicas ya fallecidas por distintos lugares del desierto, pero a él todavía no le habían tocado la puerta. Hasta que, como dije antes, se resolvió casi que por casualidad. El 4 de octubre de 2001, Julio Pérez Silva cometió el último de sus ataques. Fue el día en que una joven identificada como Bárbara Núñez sobrevivió. Él la interceptó y atacó del mismo modo que hizo con las otras víctimas. Tras violarla, se dispuso a acabar con su vida, así que la golpeó con una piedra en la cabeza y la intentó arrojar a un agujero. Cuando creyó que estaba muerta, se fue. Recordemos que hasta ese punto era completamente impune, por lo cual ni tenía que comprobar si había fallecido o no. Simplemente la tenía que dejar ahí y esperar. Afortunadamente, Bárbara logró sobrevivir al ataque y una vez que logró recuperar la conciencia, se acercó a la ruta más cercana, donde un conductor que pasaba por allí la vio y se percató de que necesitaba ayuda. Bárbara fue llevada así al hospital y a pesar de todas las heridas que había sufrido, ya que encima tenía el cráneo fracturado, logró darle detalles clave a la policía para que pudieran detener a Pérez Silva. Cosas como el color y modelo del auto, características físicas y un dato clave fue que Bárbara le dijo a la policía que en el auto su atacante tenía colgado del espejo retrovisor dos muñecos de los bananas en pijama. Un programa que probablemente muchos de ustedes reconozcan porque sé por las estadísticas que tienen mi edad la mayoría de mis suscriptores y yo crecí viéndolos, así que eran bastante fáciles de reconocer. Ese mismo día Pérez Silva fue detenido, fue descubierto en un control vehicular con el pelo corto y tenido. Los policías identificaron todos los detalles que Bárbara les había dado, inclusive los muñecos colgados en el espejo retrovisor. En un principio, Pérez Silva intentó negar cualquier tipo de crimen. Dijo que no había intentado violar a Bárbara ni haberla intentado matar, pero luego de unos días donde él dice haber sido torturado para que confesara, terminó admitiendo no solo el crimen de Bárbara, sino todos los que había cometido. Guió a los investigadores a todos los lugares donde había cometido los crímenes y dejado los cuerpos. Se lograron recuperar e identificar los restos y cuerpos de las 14 víctimas que ya mencionamos. Todo esto causó un gran revuelo a nivel nacional. La indignación era doble, no solo por los aberrantes crímenes cometidos por Pérez Silva, sino también por el destrato que hubo con las víctimas y sus familiares durante todo ese tiempo. Pérez Silva fue condenado a prisión perpetua, siendo hallado culpable de los 14 homicidios. A día de hoy sigue cumpliendo su condena. El presidio perpetuo simple, luego está la pena de los delitos con violación, que son nueve penas, nueve años por cada delito, son 18 años. Luego los 10 años que le dan por el homicidio calificado en grado frustrado. La pena más alta primero, es decir, él va a cumplir la pena de presidio perpetuo simple primero y luego a continuación las otras penas. El psicópata de alto auspicio nunca reconoció que fueron planeados y cuando se le preguntaba por qué les había matado, él solo respondía que no lo sabía. También mencionó no recordar haber luchado con sus víctimas ni haber escuchado gritos o llantos por parte de ellas. En su mente ve a cada una de las niñas y jóvenes sometiéndose en silencio al abuso y a la muerte. Él comentaba que ellas eran muy tranquilas, ni siquiera hablaban y estaban muy asustadas. Parece que tenemos tres puntos de vista bastante diferentes de lo que pasó entonces. Para los investigadores, las jóvenes se habían ido de sus casas porque se llevaban mal con sus familias. Para las familias estaban pasando cosas muy raras y veían con atención cómo iban desapareciendo más y más chicas sin saber bien a quién acudir o qué hacer para resolver un claro caso de secuestros. Mientras que para Pérez Silva, él simplemente tomaba chicas que veía en la calle, las cuales no se resistían ni tenían intención de ser rescatadas. Actualmente, Pérez Silva es vigilado las 24 horas y es sometido a control del sueño luego de que en una ocasión en 2004 intentase quitarse la vida en su celda cuando estaba preso en el penal ariqueño de Hacha, con un cordón de zapatos enrollado a un cepillo de dientes. Al parecer, Julio Pérez Silva fue trasladado a Santiago debido a que los reos de las cárceles de Arica e Iquique, algunos de los cuales eran familiares o conocidos de las jóvenes asesinadas, lo habían amenazado de muerte. Todavía nos preguntamos cuántas víctimas realmente tuvo el psicópata de alto auspicio, siendo que han surgido nombres de otras cinco jóvenes y mujeres adultas desaparecidas en la zona entre abril de 1999 y agosto de 2001. Sin embargo, Julio Pérez asegura no saber nada de ellas, aunque esto poco importa porque también asegura ser inocente. A pesar de la sentencia que recibió la mayoría de las familias afectadas, buscan que el caso se reabra porque creen que hay mucho más de lo que realmente se sabe. Incluso se presume la posible participación de otras personas. Juan Sumelsu, representante legal de los familiares, explicó en 2016 lo siguiente. En estos casos hubo agentes del estado que denegaron justicia a las familias de las víctimas, pues cuando desaparecieron no se investigó de manera adecuada y se les dijeron que sus hijas estaban prostituyéndose en el extranjero, que habían abandonado las casas de manera voluntaria debido a la condición social en que vivían y jamás se indagó la posible participación en el caso de policías, tal como plantearon los padres desde un principio. Lo que podría ser una de las razones principales, por lo que las desapariciones de las chicas tardaron tanto en investigarse. Tras sus 20 años de condena perpetua simple, ya puede comenzar a pedir beneficios como por ejemplo la libertad condicional. Claro que todo esto está precedido por una serie de elementos burocráticos, entre los cuales se encuentra el análisis para entender si es o no un peligro para la sociedad, y también él debería poder cumplir ciertas condiciones. Lo que se dice de todas formas es que si todo esto llega a la conclusión de que algún día lo dejasen en libertad condicional, podría ocurrir lo mismo que en otros casos, que las personas de Chile amenacen su vida. El crimen fue hace relativamente poco, 20 años no son nada, así que la gente podría reconocerlo con facilidad en la calle si en algún momento sale. Muchas veces se opta por dejar a los presos todavía en prisión para que no ocurra algún intento de justicia por mano propia. La realidad es que, como dije antes, él ya se encuentra cumpliendo cadena perpetua, pero legalmente tiene esta opción de pedir ciertos beneficios. Obviamente tiene esa opción, pero no quiere decir que le vayan a dar sí o sí el beneficio, pero probablemente se lo rechacen. Pese a su confesión y la condena, aún hay gente que cree que Pérez Silva no actuó solo y algunos más extremistas consideran que es inocente y que fue solo un perejil para que las autoridades no quedaran mal paradas. Si bien es bastante ilógico pensar que Pérez Silva no fue el asesino, sí puede caber la teoría de que no actuó solo, aunque es más un rumor o una suposición antes que algo concreto. Dicho todo esto, entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de esta teoría y del caso en general? Ni les voy a preguntar si lo conocían antes porque mucha gente me recomendó durante años que hiciera este caso, así que más bien quiero saber sus opiniones. Además, si tienen otro caso para recomendarme, pueden dejarlo abajo en los comentarios o directamente enviarlo a mi mail, el cual figura en la descripción de todos los videos del canal. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias!